Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal lleváis la semana? Vamos a echar un vistazo a Supermercados Aldi para el fin de semana del 22 de junio nos incorpora dos sesiones nuevas de bazar recordamos que el miércoles nos han llevado accesorios de baño, ropa y calzado y complementos de hogar si recomendáis alguno de estos artículos que hayáis comprado en comentarios viene bien vuestra aportación para el resto que vayan a ir de estos días dos sesiones que tenemos para el fin de semana sesión de camping, que es la primera que vamos a ver y artículos de cocina marca Infinity Chips comenzamos con la sesión de camping lámpara frontal LED con sensor, autonomía de máxima de 15 horas cuatro modos de iluminación, nos incluye el cable de carga 7.99, rebajado un 11% marca Crane, puede ser que te interese de cara a este verano pues este tipo de lámparas la silla de camping plegable, que la podéis usar para la playa para otras cosas, para la terraza por ejemplo 73,5 x 51,5 x 91 cm tres colores en gris, en verde y en azul carga máxima 120 kg, tiene bolsillo lateral como veis y tiene también lo que sería para poder poner, por ejemplo, una botella de agua pequeña de esta silla pasamos a esterilla de la marca Crane 14,99 en color gris, en negro acabamos de ver y en verde 190 x 60 x 1,5 cm, además viene con correa de transporte y de esta esterilla, otro artículo que nos vamos a encontrar saco de dormir ultra ligero 720 gramos, no llega al kilo lo que pesa rectangular, gris momia sería la verde rectangular azul, hay varios colores y modelos a 14,99 la unidad del saco de dormir, que es ultra ligero pasamos a accesorios de camping accesorios de camping ducha solar, portátil de 25 litros tendedero enrollable de 8 metros lámpara con tres modos de iluminación ojal para colgar, correa para colgar de 450 a 560 centímetros nos cuesta 6,99 euros pasamos al siguiente artículo de estos accesorios de camping proyector proyector que tiene LED de 40 lúmenes 59,99, unos 60 euros diseño compacto, portátil con aje de transporte conexión HDMI USB 2.0 micro SD auriculares para conectar y este proyector nos cuesta pues unos 60 euros otro artículo de la primera sección son lámparas anti mosquitos dos en uno las podemos recargar un 14% más baratas a 14,99 de silicona con luz LED rejilla electrificada de un vatio tres modos de iluminación batería recargable unas 30 horas de autonomía cobertura hasta 8 metros cuadrados y está disponible como veis en tres colores en color negro naranja y en un color verde nos vamos al siguiente artículo tubo a luz LED inchal de 86 x 12 centímetros 19,99 resistente al agua tiene dos puntos de fijación magnéticos se alimenta vía USB y le tendrás para el fin de semana no suele ser habitual pues lo digo por si andáis detrás este tipo de tubos bombillas LED portátil estas sí ya las hemos comentado en más ocasiones potencia un vatio cobertura a dos o tres metros en distintos colores turquesa, fuchsia, verde, lima necesitas tres filas ojo no vienen incluidas y nos costaría dos euros con 49 con cuerda para colgar y de estas bombillas de la marca Casa Luz pasamos a esta mini nevera de 18 x 23 x 24 centímetros 39,99 es decir unos 40 euros capacidad 4 litros potencia 55 vatios función de frío y calor con toma de corriente de 12 voltios para coche y 220 voltios para red eléctrica marca Ambiano otro artículo que tenemos de la marca Casa Luz es el aplico solar outdoor de 12,3 x 9,5 centímetros 1200 miliamperios con sensor de movimiento panel solar a 7,99 seguimos viendo lámpara de mesa led tamaño de 32 x 16,5 centímetros en luz blanco cálido y RGB modo de luz fija o intermitente autonomía de máximo 30 horas batería de 4.400 miliamperios y hasta para exterior y cuesta unos 13 euros de esta lámpara de mesa led pasamos a cargador solar dos en uno 10.000 miliamperios en dos colores en verde y en negro 19,99 nos incluye el cable de carga multi USB potencia 10.000 miliamperios y de este cargador solar pasamos a un mini altavoz bluetooth con luces 14,99 autonomía hasta 3 horas y media efectos de luz RGB bluetooth versión 5.3 y radio FM nos vamos a la segunda sección os he dicho relacionado con la cocina marca Infinity Chef pues tenemos por ejemplo sartenes de mango extraíble de aluminio diámetro de 20 de 22 y de 26 centímetros cuánto nos cuesta aptas para cocina de gas eléctricas de vitro y halógena para lavavajillas para el horno sin mango hasta 200 grados y cuesta pues este set 30 euros pero como habéis visto no dice que son aptas para inducción de estas sartenes con mango extraíble pasamos a la sartén grill 21,99 de 28 x 28 cm de aluminio forjado apto para todo tipo de cocinas y lavavajillas libre de PFOA 22 euritos plancha grill 22 también 21,99 aún así están rebajadas 36 x 23,5 es apta para todo tipo de cocinas y lavavajillas y la podrás encontrar pues esta plancha grill el fin de semana del 22 de junio siguiente artículo sartén de 20 centímetros de diámetro apto para todo tipo de cocinas y lavavajillas de aluminio forjado 20 centímetros de diámetro 11,99 la de 24 centímetros mismas características un poco más cara y el diámetro de 24 14,99 misma marca de la sartén de 24 pasamos a la de 28 17,99 también es apta para todo tipo de cocinas y para lavavajillas con asas de acero inoxidable de la marca de infinitivo si alguno de vosotros tenéis algún utensil y algún accesorio de esta marca en comentarios podéis indicar que tal os ha ido pasamos a las cacerolas de aluminio forjado esta es de capacidad 2 litros 20 centímetros de diámetro apta para todo tipo de cocinas y cuesta unos 20 euros de esta cacerola pasamos a la cacerola de 24 centímetros de aluminio forjado capacidad de 3,55 litros con revestimiento antiadherente unos 25 euros de la marca infinite chips de esta nos vamos a cacerola de un diámetro de 28 centímetros de aluminio forjado capacidad 5,5 litros nos cuesta unos 30 euros un 33% rebajada y de esta cacerola de 28 centímetros de diámetro pasamos a paellera de aluminio forjado de un diámetro de 36 21,99 apto para todo tipo de cocinas y lavavajillas 36 centímetros de diámetro ahorras tiempo y energía al cocinar con su sistema de turbo intuición de calentamiento rápido 22 euros nos cuesta la cazuela de 32 centímetros rebajada un 32% que también es apta para todo tipo de cocinas y lavavajillas 24,99 y de esta cazuela tenemos utensilios de cocina 1,99 la unidad tenemos cucharones tenemos distintos accesorios marca infinite chips rebajada también cafetera italiana no es apta para cocina de inducción tenerla presente a 9,99 un 28% más barato de aluminio con mango y polvo de polipropileno y ahora de silicona capacidad para 6 tazas y esta pues en colores como veis un rojo un negro aluminio y de esta cafetera el último artículo de la segunda sección cuchillos de acero inoxidable cuchillo multiusos de 12,5 centímetros también tenemos el pelador de 9 tenemos el cuchillo de chef de 20 centímetros un acero inoxidable y costaría más barato a 9,29 un 33% de menores ofertas supermercados adli sección de bazar recordad que alimentación nos la suelo dejar en el canal ofertas, promociones y sorteos y lo que os he comentado si os recomendáis algún artículo sea de alimentación o sea de bazar de este supermercado en comentarios viene bien vuestra aportación que paséis una buena semana un buen fin de semana y hasta la próxima y hasta la próxima